¡Suscríbete al canal! Sin que haya terminado el plazo del actual, por lo que volverán a ver resultados del Top 5 cada dos semanas. En cualquier caso, dudas que tengáis o lo que sea, dejadlo aquí abajo en los comentarios y os responderé tan rápido como sea posible. La esencia seguirá siendo la misma. Os daremos una temática, un plazo y tendréis que mandarlo antes de que finalice. Por lo demás, las bases del concurso seguirán siendo las mismas. Nos vemos la semana que viene en los resultados del Top 5 de Ciudades. Si queréis verlo, no dudéis en suscribiros al canal. Como siempre, nos veremos dentro de poco en el próximo Top 5 de Minecraft España.